No te pierdas la Copa de Polo Bugatti 180 Producciones el próximo sábado 17 de junio en La Palma Polo Club en Puebo desde las 14 horas. Tendrás un partido internacional Ecuador vs Estados Unidos y a las 18 horas celebraremos la gran fiesta Bugatti 180 Producciones Polo Cup con la música del artista internacional Magic One y DJs invitados. Ven y diviértete en el evento de Polo del Año. Compra ya tus entradas en buenplan.com.es